El Museo del Mestizaje en Chetumal tiene un 85% de avance de acuerdo con declaraciones de Fernando Escamilla, el titular de Sintra. Esta última dependencia, en coordinación con la Secretaría de Finanzas y Planeación, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Educación y Cultura, se planea terminar en breve la obra para su pronta inauguración. El recinto contará con cinco niveles, uno de los cuales será un mirador panorámico a 60 metros de altura. También tendrá un auditorio al aire libre para presentaciones artísticas. En el primer y segundo nivel serán usados para exposiciones temporales. En el nivel número 4 del Museo del Mestizaje está la terraza para el área de alimentos y bebidas. Y en el último nivel del museo estará un mirador proyectado para exposiciones de artes visuales. Cabe destacar que para dicho museo se destinaron 100 millones de pesos.